No más Hollywood que Ruta 66 Siento que es un poco más difícil I come to die Ya valió verga, vamos a perder este wey Sí, o sea que no es buen McCree Es como que lo piqué porque no me dejaron nada Es que es I come to die I can carry this game Pesicamente por eso le dije Dile que se salga de una vez Pide perdón y vete ¿Dónde estaba? ¿Dónde habíamos visto eso? Es una frase común, pero no sé No sé dónde salió originalmente Pide perdón y retírate Pues el McCree me gusta en defensas O cuando Porque básicamente tiene la ventaja de que puede agarrar altura Es que John Crane dice Si es por la recompensa no te preocupes Así me gusta 5, 4, 3, 2, 1 Comenzado Captura el objetivo A ¿Vale? No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Esquiva el hala, chúca el lunes Se viene a estar metiendo muy al lunes Esta ya la perdimos tío Entonces que para que dicen que puede cargar wey Ya se salió alguien Pero si hubiera salido antes Ahorita ya no nos sirve Por eso te dije que le dijeras que pidiera perdón y que se le tirara No pues que voy a hacer ahorita yo tío Esto es una fiesta del mal humor No me supone por ustedes Ah que imbécilo No me supone por ustedes 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 ¿Alguien sirio? No me supone por ustedes Eso es También me supone por usted Esa mamada que es wey, no mueves La diva nos mató a todos nada más porque las paredes no están bien programadas Pero ayudé para ver si podía sacarlo, un poco de DPS y en área ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Este, todos se hicieron a un lado por lo del punto y mataron a la única que se quedó No, pues ahora vas de aquí a la puerta, fuerzas tío Selecciona a tu héroe No, tío, se fue a la mierda Es que nos maldijo tío, dijo que iba a carriar Tío, nunca le hagas eso wey No, no Es lo mismo, lo mismo Este puto es un cabrón No, de hecho no se jugó bien ese wey Te estaré protegiendo No se desvíen del plan y la victoria será nuestra No se desvíen del plan No se desvíen del plan Por debajo de un checkpoint Sabes, fumar es malo para la salud Bueno, cuento con que puedas curarme No, no se desvíen del plan No, no, no ¿Quién es Loki? Ay, no No creo que traigan la puerca Porque están viendo como juega el otro ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Carajo! ¡Ah! ¡Me voy 5 minutos! ¡Ni he 5 minutos! Es que todos estaban lejísimos, tío. Lo único con el que me podía caer otra puta era a Reinhardt. ¡En perfecta salud! ¡Déjame sanarte! ¡Ah! 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 ¡Volví a Reinhardt! ¡Volví a Reinhardt! ¡Te mando! ¡Yo te estaré vigilando! ¡El ángel de esta nación que le cago! ¡No! ¡Déjame! ¡Es que está solo, güey! ¡Ja! ¡Ja! ¡No! 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 ¡ momentan... ¡Si facts, guys! ¡Ah! ¡No! El enemigo está muy cerca, hay que repelerlo. La jugada de la partida. El enemigo está muy cerca. El enemigo está muy cerca. No sé tío, dice que lo reportemos muy duro. Pues bueno, hay que hacerle caso. Él sabe por qué lo dice. No bajo ya, no subo ni bajo de eso. Todo por jugar solo. Cómo me arrepiento. Estás pagando tus consecuencias tío, ¿ya ves? Sí. Sí.